Mucho money pa' mi clica, mucho money pa' mi guero Generando andamos porque nos gustó el dinero Mucho money a la familia, demuestro ser verdadero Ganarme mi lugar, no importa ser el primero Mucho money pa' mi clica, mucho money pa' mi guero Generando andamos porque nos gustó el dinero Mucho money a la familia, demuestro ser verdadero Ganarme mi lugar, no importa ser el primero Mucho money pa' mi clica, mucho money pa' mi guero Generando andamos porque nos gustó el dinero Mucho money a la familia, demuestro ser verdadero Ganarme mi lugar, no importa ser el primero Se manda el track, ya todo un track Busco la manera de bolsa llenar Me puse a chambear para progresar No me queda de otra, la quiero aumentar Tener pa' gastar, decirle al viejo Nos toca disfrutar, ya le hice mi afa Hubo decepciones, pero por la familia Vine a triunfar y no voy a fallar Porque esta vida trata de cambiar de ascenso Son realidades, mi ambiente se siente tenso Las cosas han cambiado, mueres por un par de pesos O un ajuste de cuentas en irapuato, así es eso Quiero más peso, pa' tirar el queso Me miran pa' abajo, pero ando bien recio No pido pauta, tampoco receso Llego y quedan tiesos, algunos más mensos Les pongo la muestra en el vino, expreso Lo que me ha pasado, yo creo que es por eso Que nada me para, los problemas venzo La calle, mi escuela, el rapo y mi maeso Mucho money pa' mi clica, mucho money pa' mi guero Generando andamos porque nos gustó el dinero Mucho money a la familia, demuestro ser verdadero Ganarme mi lugar, no importa ser el primero Pero demuestro que soy verdadero, también pienso llegar a primero La star y que no acabe el dinero Pero lo primero es llenar el cajero Que aumenten las pacas y también los ceros Grabando la merca para el mundo entero Capitan del barco certero, me muero Si hago lo que quiero es porque yo lo puedo Tenemos plus, vitamina pa' mis tuts Codeine y mercabina De lo que no sabes tú Buu, no se meta pa'l terreno No quiera probar de lo ajeno Y aquí le damos de lleno Tenemos la clave y no ponemos freno Mi raza locota en corto se alborota Vamos, la vamos por otras Que se arma una pinche fiestota Tenemos dedos pa' la chota Pasé por su terre, me llevo el hornazo Y mejor me prendí uno de mota Para que le cuento si ustedes lo vieron Mientras yo me bañaba otra Mucho money pa' mi clica, mucho money pa' mi guero Generando andamos porque nos gustó el dinero Mucho money a la familia, demuestro ser verdadero Tenerme en mi lugar, no importa ser el primero El productor de productores LR más de rap, represento mi Novamed Mucho money pa' mi clica, mucho money pa' mi guero Generando andamos porque nos gustó el dinero Mucho money a la familia, demuestro ser verdadero Ganarme en mi lugar, no importa ser el primero Mero 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 Gracias.